Presentaré una solicitud de comparecencia en este Parlamento para que también en Euskadi podamos llegar a acuerdos, para que aquí entre todos podamos definir foros y fórmulas que nos permitan seguir avanzando. Y para ello, junto con el análisis del acuerdo citado, presentaré a los grupos parlamentarios nuevas iniciativas que actualicen y desarrollen los principios contenidos en el decálogo que presenté en septiembre al objeto de aprovechar las oportunidades que nos brinda el nuevo tiempo que estamos viviendo en Euskadi y cerrar definitivamente el ciclo terrorista en nuestro país y asentar la memoria y la convivencia. Quienes se oponen a poner en marcha planes conjuntos para perseguir mejor el fraude, siguen sin contestar la pregunta fundamental. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren sumar esfuerzos para perseguir a los defraudadores? ¿Por qué no quieren coordinarse para combatir mejor a los que incumplen sus obligaciones con el bien común como hacemos el resto de los ciudadanos y en especial los trabajadores sujetos a una nómina? Si dicen que comparten los datos fiscales cuando salta la alarma de un posible fraude, ¿por qué no quieren tener estos datos conectados para facilitar las inspecciones sin la necesidad de que salte ninguna alarma? Porque eso es lo que necesitamos, no solo que se crucen los datos cuando se detecta un fraude, sino tenerlos cruzados para detectarlos precisamente. ¿A quiénes están defendiendo y protegiendo quienes se oponen a que luchemos mejor y de manera coordinada contra el fraude en este país?